Clasificación A Regresamos Esto es Escuela TV A ver, a ver, atención todos Empezamos Escuela TV Vamos a despertar la energía Alumnos, mamás y papás Brazos arriba, respirando Ahora, una vez más, ¡eso! Alisten sus libros Saquen sus cuadernos Es la hora de aprender Escuela TV Bien sentaditos, mirando hacia el frente Súbanle a la radio y aprendan viendo tele Escuela TV En Nuevo León La educación es para todos Alumnos, maestros, mamás, papás Somos un equipo a todo dar Súbele a la tele Ponle en el 28 Escuela TV ¡Sí! Muy buenos días a todos nuestros alumnos Que nos acompañan aquí en Escuela TV En la clase para los alumnos de primer grado Es un gusto tenerte de nuevo aquí Y me acompaña el día de hoy La maestra Roxana Muy buenos días a todos Bienvenidos a nuestros alumnos de primer grado Qué bueno que nos están viendo a través de Canal 28 Y también a quienes nos escuchan a través de Radio Nuevo León Recuerden que empezamos con el grado de primero Y después vamos con segundo Así que qué bueno que nos acompañan Y vamos a poner mucha atención A los temas tan interesantes Que vamos a ver el día de hoy El día de hoy para iniciar Vamos a darle inicio a la materia de español Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño juego Que va a estar apareciendo en tu pantalla Y dice así Casa palabras Encuentra tres palabras que se puedan formar con estas letras Y tenemos una T Una R Y dos O A ver maestrana Entonces tengo que encontrar tres palabras Que se puedan formar con esas letras ¿Verdad? Así es Bueno obsérvalas muy bien ahí en casita Y ve Mira qué palabra puedes formar Con esas cuatro letras que tenemos ahí Porque el día de hoy vamos a hablar de letras maestra Entonces estamos haciendo este juego Y a ver ya se te ocurrió una ahí en casita Bueno Una de ellas ¿Cuál es maestrana? Otro Así es La palabra otro Y con estas mismas letras Vamos a tratar de formar otra A ver ya se te ocurrió por ahí A ver Por ahí Alguien ya la adivinó Ahí Yoyis Ahí ya la adivinó Una Adivinó una Vamos a ver cuál sigue Roto Así es Bueno exactamente la que sigue Oye maestra Y por ejemplo La palabra roto Si la usamos en un enunciado ¿Cómo podríamos usarla? Puede ser Mi Libreta Está rota Así es Y la palabra otro Por ejemplo ¿Cómo podríamos usarla? A ver A mí se me ocurre Un enunciado Puedo decir El otro día Fui al parque Entonces estas palabras Así las podemos usar A ver Nos falta una Vamos a ver Si alguien ya la adivinó También Yoyis dice aquí No sé cómo se llama Nuestro alumno Nuestra alumna Pero la adivinó Y es la palabra Toro ¿Cómo la podríamos usar En un enunciado? El toro es grande Así es El toro es grande Bueno y este fue Nuestro juego De casa palabras Espero que te haya gustado Y pues también Tú lo puedes hacer Ahí con tu familia Y divertirte un rato Vamos a dar inicio Con la materia de español Y nuestro tema es Pongamos todo en orden Que lo puedes encontrar En la página 21 De tu libro Así es Y vamos a hablar Sobre el alfabeto El alfabeto Lo utilizamos Para diversas cosas Es muy importante El orden de él Por ejemplo Los índices Que se encuentran En los libros Siguen el orden alfabético Y en tu pantalla Está apareciendo El alfabeto Completito Nuestros alumnos Ya se lo saben Pero podríamos Repasarlo aquí Así es maestra En el alfabeto Pues aquí vienen Todas las letras De nuestra lengua Así que con Estas letras Formamos todas Las palabras Que nosotros usamos Cotidianamente Ahí Y están Como tú lo dices Están en orden Por ejemplo La primera letra Al alfabeto Pues es la A Y la última letra Al alfabeto Es la Z Entonces recuerda También que Cuando estamos En primer grado Aprendemos las letras Por su sonido Para que sea más fácil Y ya después Las aprendemos El nombre De estas letras Ahí vienen todas Y como lo dice La maestra Ana El orden del alfabeto Es muy importante Porque por ejemplo Los índices Los directorios De teléfono También se acomodan Por la primera letra Del apellido De las personas Las listas De tu grupo Las listas Que tiene tu maestra De primer grado Pues ahí tiene Todos los niños Y sus nombres Están acomodados Por orden alfabético Porque así Es mucho más fácil Encontrar todas las cosas El nombre Pues nada más Sabiendo Cómo Cuál es Pues fácilmente Lo podemos localizar Si se encuentran En orden alfabético En cada imagen Que está apareciendo En pantalla Está la letra Y una palabra Que te indica Que inicia Con esa letra Ese nos ayuda A saber Más Sobre la letra Que estamos estudiando Así es maestra Bueno Y aquí tenemos Identifiquemos Qué nombre Está primero Tenemos La primera parte Del alfabeto Y tenemos Dos alumnos Ahí de primer grado Está Bere Y está Aldo Sí Bere Y empieza Con la misma letra De barco Fíjate bien Localiza la B La B Vamos a llamarles Así por su sonido Localiza la B Que se llama B ¿Verdad? Ahí en el alfabeto Y esa es con la que empieza Bere Por ejemplo ¿Qué otra palabra Inicia igual que el nombre De Bere maestrana? Beso Así es Por ejemplo Barco Así es Por ejemplo La palabra bota También empieza Con la misma letra Y después Y después tenemos El nombre de Aldo Aldo empieza Igual que la palabra Abeja ¿Sí? ¿Y qué otra palabra También empieza Igual que Aldo Maestrana? Abista Algodón Así es maestra Hay más palabras Que inician Con la misma letra Con la que empieza Aldo Y con la que empieza Bere ¿Cuál va primero? ¿Cuál está primero? ¿La de Bere O la de Aldo? La de Aldo La de Aldo Porque es la primera letra Del abecedario Y después Sigue la de Bere La siguiente línea De nuestro alfabeto Corresponde Desde la letra E A la I Y ahí observamos Dos nombres De dos alumnos Y es Liliana Y Ernesto Liliana Empieza Con la I Y ahí en todo Alfabeto aparece La I de Insecto Maestra otra palabra Que empiece con I A ver Por ejemplo Isla maestrana O la palabra iglú Empiezan Igual que Que Iliana O la palabra Iglesia Así es Así como vamos relacionando Nombre Con letra Es importante Que lo sepamos identificar Y la siguiente Nuestro siguiente alumno Se llama Ernesto Ernesto Empieza Con la palabra Con la letra E De elefante Así es maestrana Y otra palabra Que empieza igual que Ernesto Pues puede ser la palabra Estrella También empieza igual que Ernesto Otra palabra sería Elías Así es Otro nombre maestrana Y fíjate Hay que recordar Que los nombres de persona Se escriben con mayúscula Y en este caso ¿Cuál va primero? El nombre de Ernesto Así es Primero está la E de Ernesto Y después la I de Iliana Ahora tenemos La siguiente parte Del alfabeto Y tenemos a dos alumnos Aquí tenemos a Manuel Y a Jimena Manuel empieza igual Que manzana Porque empieza con la De manzana ¿Qué otra palabra Empieza igual que Manuel? Mango Así es maestra Mango Y después tenemos El nombre de Jimena Y Jimena Empieza igual que la palabra Jago ¿Qué otra palabra Empieza con esa letra maestra? Jícama Así es Jícama Otra palabra es jirafa ¿Y cuál está primero aquí? La primera es la J Que corresponde al nombre De Jimena Así es maestra Nuestra siguiente parte Del alfabeto Es de la N A la Q Y tenemos a nuestros dos alumnos Uno se llama Pedro Y la otra alumna Se llama Nadia Pedro empieza con la letra P P de pez ¿Otra palabra con P maestra? Otra palabra con P Sería puerta maestra O paleta Así es Y nuestra alumna Se llama Nadia Otra palabra con N Ay pues puede ser nube maestra Ana La palabra nube Y ahí pues como nos dice El dibujo en el alfabeto Pues nido También podría ser ¿Cuál de las dos letras Está primero? La N O la P Primero está la N De Nadia Y luego la P De Pedro Siguiente línea Del abecedario Vamos a empezar Con la letra R Y tenemos a nuestros dos alumnos Uno se llama Santiago Y la otra alumna Se llama Rosa Así es Santiago empieza igual que Silla Y Rosa empieza igual que Rana Y otra palabra pues sería Sandía Sandía Igual que Santiago Y Rueda igual que Rosa ¿Y cuál está primero maestra? La R de Rosa Así es Y después la su de Santiago Siguiente línea Que es de la V A la Z Y tenemos a nuestros dos alumnos Verónica Isaac Verónica Empieza con la V De Vaca Isaac Con la Z De Zapato Así es maestra Y te fijas Esas son las últimas letras De nuestro alfabeto Sí Verónica Isaac Y primero está La V de Verónica Y después está La Z de Isaac Palabras que inician igual Que el nombre Y ahí tenemos el nombre De la maestra Roxana Y tenemos palabras Que empiezan igual Con la misma letra Como Rana Río Rosa Rueda Y Ramo Así es maestra Ana Todas esas palabras Inician igual Que mi nombre También tenemos ahora Ahí una alumna Que se llama Marcela Y algunas palabras Que inician igual Que su nombre Es la palabra Masa La palabra Mano La palabra Memo La palabra Otro nombre También Melisa Y la palabra Micro Y observamos muy bien Y recordamos siempre Que los nombres Se escriben con Mayúscula Esperamos que hayas Disfrutado mucho Esta primera parte Correspondiente A nuestros alumnos De primero Que estamos aprendiendo El alfabeto Y como Tenemos palabras Que inician Con la misma letra De estudio Como te lo presentamos Aquí Así es Recuerda Tener ahí tu alfabeto Pegado ahí en casita Recuerda que ahí vas a encontrar Todas las letras De todas las palabras Y piensa en algunas Que inician igual Que tu nombre Quédate aquí en Escuela TV Y regresamos Escuela TV Se transmite Simultáneamente A través de Facebook YouTube Y Twitter Síguenos Esto es Escuela TV Continuamos Sigue viendo Es tu pase VIP Al automovilismo mundial Los autos Más veloces Los pilotos Más reconocidos La emoción Y adrenalina Corren a toda velocidad Móvil 1 Domingo 12 del mediodía Canal 28 La televisión de todos Tecnológica bilingüe Franco-Mexicana De Nuevo León Tiene para ti Carreras de alta calidad Académica Estudia técnico Superior Universitario En Energías Renovables Y técnico Superior Universitario En Mecatrónica No lo pienses más Y realiza tu preinscripción Del 17 de mayo Hasta el 11 de agosto Para más información Visita www.utecfrancomexicana.mx O llama al 81-10-89-68-63 Secretaría de Educación Gobierno de Nuevo León Las especies del reino animal Te invitan a conocerlos Y comprenderlos Jujujungla Ato y el juez Jujú Te esperan Domingo 10.30 de la mañana Por Canal 28 Seguimos reforzando Tu aprendizaje Y por eso Secretaría de Educación De Nuevo León Canal 28 Y Radio Nuevo León Amplían horarios De Escuela TV Lunes a viernes Una de la tarde Tercero y cuarto De primaria Hay que reforzar Lo aprendido A distancia Pero más unidos Que nunca Canal 28 La televisión De todos Regresamos Esto es Escuela TV Escuela TV Se transmite Simultáneamente A través de Canal 28 Libertad 102.1 FM Opus 1510 AM Y vive FM Qué bueno que continúas Con nosotros Bueno pues hemos terminado La asignatura de español Y a continuación Pues vamos a empezar Con la asignatura De matemáticas No sin antes Mandar un saludo A los alumnos De la escuela General Nicolás Bravo En Guadalupe Su maestra Les manda muchos saludos Y a la escuela Leona Vicario A los alumnos De primero Así es Un saludo Para todos ellos Y para todos Los que ahorita Nos están viendo Bueno pues vamos a iniciar Ahora maestra Ana Que vamos a ver En la asignatura De matemáticas El día de hoy Vamos a avanzar A la materia De matemáticas Con nuestros alumnos De primer grado Y nuestro tema es Suceso En el tiempo Que lo podemos encontrar En la página 83 Y vamos a iniciar Con los días De la semana La semana Tiene siete días Y empezamos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Así es Como lo mencionó La maestrana Pues recuerda que Para formar una semana Necesitamos siete días Y la maestrana Los acaba de mencionar El diario de grupo Observa estas páginas Del diario de grupo De primer grado ¿Tú sabes lo que es un diario? Bueno pues si tú llevas Un diario personal En ese diario Anotas la fecha Y anotas las cosas importantes Que hiciste O que te ocurrieron En ese día Y al final Pones tu firma Bueno pues Así como se lleva Un diario personal En algunos grupos O en algunos grupos De primer grado Llevan un diario de grupo Que quiere decir Que en cada hoja Se pone la fecha Y se registra Lo que le ocurrió A todo el grupo O las actividades Que realizaron Todo el grupo Y cada día Un alumno Es el responsable Por eso al final Viene la firma De un niño diferente Vamos a ver Estas dos páginas Del diario de grupo De primer grado Y dice así la primera Hoy es martes 18 de mayo De 2021 El día de hoy Todos tuvimos La clase de matemáticas La maestra Trajo juegos Para practicar Unidades Y decenas Y ese día La responsable Del diario de grupo Fue Alana Ahora voy a leer Otra página Hoy es jueves 20 de mayo De 2021 Hoy fue el día De experimentos Conocimos Las diferentes texturas Que tienen los objetos Fue muy interesante Y el responsable Del diario de grupo Fue Pedro Bueno Ahora vamos a ver ¿Sí? Cómo registran Las actividades De toda la semana En este formato Que se llama El semanario El semanario Es este formato Que tenemos aquí Que se puede hacer En una cartulina En algunas hojas grandes En donde se ponen Todos los días De la semana Recuerda que son siete Ahí tenemos De lunes A domingo Y arriba ponemos El nombre del mes Observa Cómo los alumnos De primer grado Han registrado En el semanario Las actividades Realizadas Durante la semana Bueno Pues la maestra Les pide a los alumnos Realizar este semanario Y ahí registrar Las actividades Que han realizado Durante esa semana Que es el 17 de mayo Al 23 de mayo ¿Ok? Bueno Entonces Ahí vemos Que por ejemplo El lunes 17 Realizaron Los honores a la bandera El martes 18 Tuvieron clase De matemáticas Que fue El día Que ahorita Leímos En el diario De grupo El miércoles 19 Tuvieron una visita A la biblioteca El jueves 20 Tuvieron día De experimentos Que fue otra De las páginas Que ahorita leímos Y también tuvieron La clase De educación física Después El viernes 21 Tuvieron otra visita A la biblioteca Ahora vamos a leer Las preguntas Que vienen ahí ¿Cuál es el primer día Que van a la escuela Maestra Ana? El primer día Es el lunes 17 Con este semanario Lunes 17 de mayo Así es Maestra Ana ¿Y qué actividad Se repite Durante la semana? La visita A la biblioteca Así es Observa que El miércoles 19 Y el viernes 21 Tuvieron visita A la biblioteca ¿Cuántos Y cuáles días Van a la escuela? Vamos cinco días A la escuela Que corresponden A lunes Martes Miércoles Jueves Y viernes Así es Recuerda que De los siete días De la semana Vamos de lunes A viernes A la escuela Y sábado y domingo No asistimos Bueno entonces Así quedó Este semanario De esa semana Para el grupo De primer grado Viene otro ejemplo Del diario del grupo Y vienen otros Dos días Hoy es lunes 24 de mayo Del 2021 El día de hoy Nos tocó hacer Honores a la bandera Todos cantamos Muy fuerte El himno nacional Y lo firma El alumno Luis Siguiente día Hoy es viernes 28 de mayo Del 2021 El día de hoy Tuvimos Concurso matemático Donde pusimos En práctica Sumas Y restas Y lo firma El alumno José Ese es el diario Del grupo Ahora Nos vamos a ir Al semanario A cómo acomodan Sus actividades Observa Cómo los alumnos De primero Han registrado Las actividades De la siguiente semana Y partimos Desde el día Lunes 24 Hasta el domingo 30 Que es la semana Completa El lunes Realizaron El lunes Maestra ¿Qué actividad Realizaron? Bueno El lunes Yo estoy viendo Por ahí Todo este semanario Pues lo realizaron El lunes Honores a la bandera Porque fue la hoja Que ahorita Leímos en el diario De grupo Maestra Y como te fijas En el diario De grupo Pues hacen una descripción De lo que hicieron Y aquí en el semanario Solamente registran La actividad Que realizaron Así es ¿Cuándo llevaron a cabo El concurso De matemáticas? Bueno Ahí viendo Ese semanario El concurso De matemáticas Fue el viernes 28 de mayo ¿Qué actividades Realizaron Un día Antes del viernes? Bueno Un día Antes del viernes El viernes Tuvieron el concurso Y un día antes Fue el jueves 27 Que tuvieron El taller De escritura Y también Tuvieron la clase De educación física Y también Maestra Ana Una ventaja De que ellos Puedan tener ahí Su semanario Es que pueden Aprenderse El orden De los días Maestra Ana Y poder observar Así Todas las actividades Que realizaron Durante esa semana Estas dos maneras Tanto el diario Del alumno Y el semanario Te permiten A ti Practicar la escritura Y el semanario Como te lo dice La maestra Roxana Aprenderte El orden De los días De la semana Y así es Y aquí La maestra Les pide Hacer un semanario De colores Diferentes Para diferenciar Las semanas Entonces Por ejemplo Ahorita era De otro color El semanario De la otra semana Y este tiene Un color diferente Entonces así Podemos diferenciar Las semanas Y como arriba Ponemos el nombre Del mes maestra También nos vamos A ir dando cuenta Cuántos semanarios Forman un mes Entonces así Podemos aprendernos Cuánto duró un mes Cuál es el orden De los meses Cuál es el orden De los días De la semana Y cuántos días Tienen los meses Entonces Si ahorita Pues que no estás Asistiendo a clases Puedes hacer un semanario Ahí para tu familia Y registrar Las actividades Importantes Incluso los días Que tomas clases Virtuales Ahí en tu semanario Y también Lo que tienen Planeado para hacer Sábado y domingo Los dos días Que no asistimos A clases Así es Porque es un semanario Y hay que tomar En cuenta también El sábado Y el domingo Comparamos Como te lo mencionaba La maestra Roxana La maestra Les pide hacer Semanarios Y colocarlos De diferente color El primero Es de color azul Y el segundo Es de color verde Ambos correspondientes Al mes de mayo Cada niño Registró La actividad Del mes de mayo Según Su diario Del salón ¿Qué actividad Realizaron El miércoles 26 de mayo? El miércoles 26 de mayo Maestra Pues yo me fijo Ahí en el semanario Y yo veo Que el miércoles 26 tuvieron Una visita A la biblioteca Entonces Fácilmente Puedo identificar El día Y es que fue El miércoles Y ya veo La actividad Que ahí está registrada Entonces fue La visita A la biblioteca Y el miércoles Pasado ¿Qué actividad Realizaron? Ah pues Para localizar El miércoles Pasado Pues me voy Al otro semanario Maestrana El de color Y celeste Entonces el miércoles Pasado Fue el miércoles 19 de mayo Y ese miércoles También los niños De primer grado Fueron a la biblioteca Y dice Visita A la biblioteca ¿Qué actividades Se repiten En las dos semanas? Bueno pues Ahí comparamos Los dos semanarios Y vemos Que las actividades Que se repiten Por ejemplo Los lunes Maestra Ana Tienen honores A la bandera También los martes En las dos semanas Tienen su clase De matemáticas También los miércoles La actividad Que se repite Es visita A la biblioteca Pero por ejemplo El jueves Ahí sí Tienen actividades Diferentes Y una que es igual Por ejemplo El jueves 20 Tuvieron el día De experimentos Y el jueves 27 El taller de escritura Pero la que sí Se repite Es la clase De educación física Maestra Ana Y el viernes Por ejemplo El viernes 21 Que sería el viernes pasado Tuvieron visita A la biblioteca Y el viernes 28 Pues fue Fue el concurso De matemáticas El tener los dos Semanarios Te permite identificar Estas preguntas Que te estamos realizando Hay que colocarlos Quizá ya lo realizaste En tu En tu escolita Pero puedes hacer De este mes Para ir practicando Lo que puedas estar Planeando Para este mes Muchos niños Se están colocando El día que les corresponde Presentar El día que tienen Una visita con los abuelos O salir al parque Así es maestra Ana ¿Qué día fue El martes pasado? Bueno Aproximadamente Con cuatro semanas Se forma un mes ¿Qué fecha Es el día de hoy? Bueno Hoy es martes 8 de junio De 2021 ¿Y qué fecha Fue el martes pasado? Fue martes Primero de junio Del 2021 Así Bueno Vamos a continuar Maestra Ana A ver si Contestando estas preguntitas De forma muy rápida Resolvamos juntos Primera pregunta Si hoy es martes ¿Qué día fue ayer? Ayer fue lunes Maestra Ana Siguiente pregunta ¿Cuántos días Forman una semana? Son siete días Tercera pregunta Si hoy es martes Mañana será Mañana será miércoles Excelente Fueron tres preguntitas Que te permiten a ti Poder resolver Ver y tomar en cuenta Los días de la semana Y la importancia De ir aprendiéndonos Poco a poco Cada uno de estos días Así es Recuerda realizar Tu semanario Para que vayas Comprendiendo Acerca del paso Del tiempo Y cómo lo organizamos Y bueno Pues así terminamos Entonces nuestra Asignatura de matemáticas También un saludo Para la maestra Lucy Peña De la escuela Belisario Domínguez Sus alumnos La mandan saludar Muchos saludos Y pues Quédate con nosotros Hemos terminado Con primer grado Pero si quieres Quedarte en segundo Bueno pues Vas a aprender Muchas cosas Vas a ver muchas cosas Que vas a ver El próximo ciclo escolar Quédate aquí En Escuela TV Y regresamos Con nuestros alumnos De segunda Escuela TV Se transmite Simultáneamente A través de Facebook Youtube Y Twitter Síguenos Esto es Escuela TV Continuamos Sigue viendo Nuevo León Decidió Y una vez más Canal 28 Y Radio Nuevo León Fueron parte de la historia Jornada electoral 2021 Más de 12 horas De transmisión Y 140 profesionales De la comunicación En la elección Más grande de México Gracias por su preferencia Sistema de Radio Y Televisión De Nuevo León Cuando llegue tu momento De vacunarte Contra la COVID-19 Acude al lugar Designado el día Y la hora de tu cita Utiliza ropa cómoda Que permita Descubrirte Los brazos Sin problema Si requieres Una segunda dosis Te informarán Dónde y cuándo Acudir a recibirla Sigue las indicaciones Que te den Y no te confíes Mantén las medidas De prevención e higiene Recuerda La pandemia sigue Cuidémonos entre todos Vacúnate Y no bajes la guardia Secretaría de Salud Gobierno de México Las especies del reino animal Te invitan a conocerlos Y comprenderlos Jujujungla Ato y el juez Jujú Te esperan Domingo 10.30 de la mañana Por Canal 28 Canal 28 La televisión de todos Clasificación A Regresamos Esto es Escuela TV Escuela TV Se transmite simultáneamente A través de Canal 28 Libertad 102.1 FM Opus 1510 AM Y vive FM Gracias por seguirnos Sintonizando Aquí en Escuela TV Y damos inicio A la clase A nuestros alumnos De segundo grado Con la materia De español Y nuestro tema Es carteles informativos Que lo puedes encontrar En la página 37 Y tenemos nuevamente Una sorpresa Que es Casa palabras Encuentra tres palabras Que se puedan formar Con estas letras Tenemos una S Una T Una A Una O Y una Q A ver Vamos a ver Piensa muy bien Con esas letras ¿Qué palabras podemos formar? A ver Vamos a ver Acomódalas de una manera Y acomódalas de otra A ver si puedes formar una palabra Bueno Pues vamos a descubrir La primera palabra Maestrana Que podemos formar Con esas letras Y la primera palabra Es Costa Maestrana Esa es una palabra Que con esas cinco letras Podemos formar ¿Qué otra palabra Crees que se pueda formar Maestrana? Utilizando esas letras Podemos también Formar la palabra Tacos Así es La palabra Costa La adivinó Emma Maestrana También Y también la palabra Tacos ¿Cómo podríamos usar Esa palabra En un enunciado? Esos tacos Son deliciosos Así es Muy bien Maestrana A ver Nos falta una palabra También Lucía García También adivinó La palabra Tacos A ver ¿Qué otra palabra Podemos formar? Con esas letras A ver La palabra Actos ¿Sí? Esa es otra palabra Entonces Fíjate cómo Combinando Estas cinco letras Pues podemos Formar tres palabras Y seguramente Hay otras más Pero bueno Qué bueno que te divertiste Con este juego De cazapalabras Y ahora sí Vamos a continuar Con nuestro tema De español Observa los siguientes textos Ahí te están apareciendo Dos carteles Uno de color azul Y uno de color rosa El primero dice Teatro Arcoiris Presenta Los tres cochinitos Y el lobo Jueves 19 de noviembre A las 8 pm Te esperamos Y el de color rosa es Recicla en la escuela Y en tu casa Y aparecen tres botes De basura Papel Plástico Y vidrio Es fácil Empezar Preguntas ¿Qué información contiene? Bueno pues Yo veo maestrana Bueno que la primera Están anunciando Están anunciando Sobre una obra de teatro Sí En el teatro Arcoiris Y me dice ahí Qué día va a ser Porque me dice Que va a ser El jueves 19 de noviembre Y me dice La hora también Y en el segundo cartel Maestra Ana Me habla de Como que me invita A reciclar Me informa Qué cosas Puedo reciclar Como papel Plástico Y vidrio Y hay una frase Para motivarme Porque dice Es fácil empezar Esto es lo que Yo puedo observar En estos textos ¿Cómo está distribuida La información? Bueno pues Yo veo Primero puedo observar Maestrana Que son textos cortos Sí Porque no tienen Muchas letras Eso que dice ahí Es breve Es corto Y veo pues Que las letras Están de color Algunas de un color Otras de otro Son grandes Y pues Es un mensaje breve Maestrana También Y que también Puedo observar Que hay imágenes Y que las imágenes Pues ocupan Gran parte De ese texto De qué materiales son Pues ese tipo De textos Pueden ser de papel Maestrana O de cartón Cada alumno Puede ser creativo Al momento De presentarlo O elaborarlo ¿En dónde Lo podemos encontrar? Bueno Lo podemos encontrar En la escuela El de recicla En casa y escuela Lo podemos encontrar En la escuela En los alrededores De tu colonia En la comunidad En donde vives Y el detrito Accoiris También lo puedes Encontrar ahí Ya que Ese cartel Te informa Un evento Que va a pasar Así es maestrana Ha ido como tú Dices Ahí los podemos Encontrar También por la calle Y en muchos lugares ¿Qué es un cartel? Es un medio gráfico Usado para informar Sobre un tema Utiliza imágenes Y textos Las imágenes Deben ser llamativas El texto Debe ser claro Y corto Esas son las sugerencias Para elaborar Un cartel Que debes de tomar En cuenta Debe ser vistoso Tanto las imágenes Como lo que quieres Informar Y de buen tamaño Para que todas las personas Puedan observarlo Así es maestrana Pues este tipo de texto Como lo dices tú Es un cartel Tipos de carteles Fíjate que hay Tipos de carteles Maestrana En este primero Que vemos aquí Es un cartel Informativo Ahí dice Porque sirve Para comunicar Un evento En este caso El Teatro Alcoiris Presenta Caperucita Rojo El viernes 20 de noviembre A las 7 pm Dice Te esperamos Entonces aquí me están Comunicando Que va a ver Esta obra de teatro El día que ahí lo indica Y este otro cartel Es formativo Dice Cuida el agua Cuidarla Es tarea de todos El agua Es un recurso No renovable Este cartel Maestrana Tiene la intención De que yo Cambie mis hábitos O que cuide el agua Así Me está formando En ese hábito De cuidar el agua Entonces se utiliza Para propiciar Hábitos saludables Entonces Estos son los dos Tipos de carteles El informativo Que comunica Un evento Y el formativo Que propicia Hábitos saludables O buenas conductas Los elementos Del cartel Y ahí aparece Un cartel Y dice Cepilla tus dientes Tres veces al día Campaña a favor De un mundo Sin caries Una sonrisa sana Y hermosa Se logra Con la limpieza Diario Y ahí tenemos Una imagen Con un niño Un cepillo de dientes Y su pasta ¿Cuáles son los elementos Del cartel? Bueno Debe de llevar Un mensaje El mensaje Te debe De llamar la atención Debe de llevar Un fin Acorde a este cartel Debe de tener Un título Un título Grande Que se pueda Ver y observar La imagen Siempre tiene Que estar relacionada Con el tema A tratar Y debe de ser Sumamente Vistoso Para que las personas Nos detengamos A leer Así es maestra Ana Ahora vamos a ver La información adecuada Que debe tener Un cartel Observa muy bien Y ahí tenemos El mismo cartel Pero en dos En dos versiones De verdad En dos ejemplos Entonces en la primera Dice Recicla Para cuidar El planeta Y luego viene La imagen Ahí de La mamá Abriendo la bolsa Y esa bolsa Tiene ahí El signo De reciclado Y el niño Está poniendo Botellas El siguiente cartel Dice El planeta Está muy contaminado Y debemos De reciclar Los desechos Para poder cuidar Y la imagen Está muy pequeñita Recuerda Como dice ahí El texto Debe ser corto Que en un cartel El texto Debe ser corto No debe ser extenso Solamente debe ser corto Y en ese breve texto Debemos de brindar El mensaje Que queremos dar Debe de cumplir Esa función Entonces Aquí la información Adecuada Sería el primer ejemplo Y la que no es adecuada Sería el segundo ejemplo Porque es demasiado extenso Recuerda que debe ser La información breve Y concisa La imagen adecuada Y vienen dos imágenes Recicla Para cuidar El planeta Y tenemos Un bote de basura Siguiente imagen Recicla Para cuidar El planeta Y está una mami Con su hijo Colocando botellas De plástico En una bolsa La imagen Debe estar Relacionada Con el texto ¿Cuál de estas dos Nos permite Saber que es correcta La primera O la segunda? Bueno pues Por ejemplo En el primer ejemplo Maestrana Veo que hay un bote De basura Pero ahí no tiene Nada adentro Entonces no me indica Que hay que reciclar Tampoco tiene El símbolo Del reciclado Y en el segundo ejemplo Sí maestrana Ahí sí me da La idea De reciclar Entonces La segunda imagen Sería La que sí debemos usar Y la primera no El tamaño adecuado El cartel Debe verse A varios metros De distancia Y tenemos dos ejemplos Recicla Para cuidar El planeta Y en la mami Con su hijo Colocando botellas En la bolsa Y la siguiente Tiene las letras Más grandes Con el mismo mensaje Recicla Para cuidar El planeta Y la misma imagen La mami Con su hijo Colocando botellas En la bolsa ¿Cuál de los dos Te permite Verlo A varios metros De distancia? ¿El primero O el segundo? Ah maestrana Pues mira El primero No lo vería yo A varios metros De distancia Entonces ese no es Y el segundo Sí porque tiene La letra Ya muy grande Maestrana Y sí sí lo puedo ver Desde varios metros Revisemos La primera versión Y está un cartel Y dice así Lávate las manos Para prevenir Enfermedades Un niño Con un libro En las manos Y dice Moja Enjabona Toalla Enjuaga Y seca Tus manos Cuida Tu salud Y tenemos Una Una lista De revisión Que te permite Si estás realizando Tu cartel Siguiendo Todo esto Y dice así ¿Se entiende De qué problema Se trata? Pues sí maestrana Sí se entiende El mensaje Es corto Pero está Muy entendible Entonces Sí se entiende ¿La información Es suficiente? Así es maestrana Es corta Pero es concisa ¿Los dibujos Ayudan A comprender El mensaje? Pues no maestrana Porque ahí Estamos hablando De lavado de manos Y hay un niño Leyendo el libro Y como ahorita Lo dijiste en la clase Pues la imagen Debe estar relacionada Con el texto ¿Las mayúsculas Y minúsculas Están en el lugar Adecuado? Sí maestrana Porque iniciamos Con mayúscula Y también de los puntos También hay mayúscula ¿Las palabras Están bien escritas? No maestrana Ahí hay algunos Errores de ortografía Y recuerda que En tus carteles Tienes que ir revisando También Y con ayuda Del diccionario Puedes encontrar La palabra Correctamente escrita Es claro Para las personas Que lo verán Así es maestrana Tiene la de tamaño De letra adecuada Esta es la primera Versión de tu cartel Y con ayuda De este listado Te permite saber Que está correcto Y que no Completa el cartel Así es Pues ahí yo veo Que la palabra Muévete Iniciamos con mayúscula Siguiente Mueve Con V O con B Es con V maestrana Corre Ahí en esa frase Coma o punto Ahí le faltan Las comas maestrana Baila o inventa Un juego Juega a la pelota Coma Con B O con V Es con B Brinca La cuerda Menos tele Más acción Así es maestrana Y así terminamos Con nuestra clase De segundo grado Y regresamos Después de un pequeño corto Quédate aquí En Escuela TV Segundo grado Escuela TV Se transmite Simultáneamente A través de Facebook Youtube Y Twitter Síguenos Esto es Escuela TV Continuamos Sigue viendo Transforma tu noche Con un toque de poesía Y sensibilidad Y permite que el canto Te inspire Poemas, canciones Y canto nuevo Miércoles 9 de la noche Y domingo 11 de la noche Canal 28 La televisión de todos Gracias Enciende tus sentidos Deta 28 Con el carismático conductor Carlos Gigael Y Mel Zúñiga Este martes A las 9 de la noche Nos acompaña El actor Escritor y productor Odín Dupeirón Odín Dupeirón Además El grupo de música Regional Mexicana Hijos de Barón Y Craye Que nos comparte Su exitosa propuesta musical No te lo puedes perder Este martes Por la señal de Canal 28 La televisión de todos En este año Miles de personas Han sido víctimas De COVID-19 Sea parte de la solución No tengas fiestas O reuniones Lávate las manos Constantemente Y no olvides Usar cru de bocas Cuando salgas a la calle Y en presencia De otras personas Proteja a quienes más amas Prevenir contagios De COVID-19 Depende de ti Canal 28 La televisión de todos Regresamos Esto es Escuela TV Escuela TV Se transmite simultáneamente A través de Canal 28 Libertad 102.1 FM Opus 1510 AM Y Vive FM Bueno, qué bueno Que estás aquí con nosotros Pues vamos Estamos a punto De iniciar La asignatura de matemáticas Para segundo grado ¿Sí? Recuerda que En esta hora Pues estamos En primero Y segundo grado Ahorita estamos en segundo Ya terminamos Nuestra asignatura de español Con el tema de los carteles Y ahora vamos a empezar Con matemáticas Así que vamos a ver Ahí en pantalla El tema maestra Ana El tema de hoy Correspondiente a la materia De matemáticas Para nuestros alumnos De segundo grado Es el tablero Que lo puedes encontrar En la página 23 De tu libro Las tarjetas de Marisol La maestra Carmen Le pidió a Marisol Que eligiera una tarjeta Del 0 al 9 Y que marcara En el tablero del 100 Todos los números Que inician En este número Y nuestra alumna Marisol Tiene la tarjetita Con el número 6 Así es maestra Ana Bueno pues El tablero del 100 Ya lo hemos trabajado mucho Aquí en esta clase De segundo Ya lo conoces Recuerda que es Ese formato Con los números Acomodados en filas Y en columnas Recuerda que las filas Son las que están En forma horizontal Y las columnas Las que están En forma vertical ¿Verdad? Entonces ahí tenemos Los números Y van de Acomodados de 10 en 10 Bueno entonces Marisol La tarjeta que tiene Es la tarjeta del 6 Y la maestra le indicó Que marcará Todos los números Que iniciaran en el 6 Vamos a ver Tú también los puedes observar Ahí ¿Qué números marcó Marisol? Marisol marcó el 60 El 61 62 Y todos esos números Que empiezan con el 6 Los encontró En ese lugar Que puedes observar Ahí Ahora sí Vamos a ver Las preguntas Maestra Ana ¿Se encuentran En una fila O en una columna? Bueno Estos números Que empiezan En el 6 Se encuentran En una fila Maestrana La que está En forma Horizontal O acostado Como le decimos A veces las maestras A los niños ¿Verdad? Así acostados Se encuentran En una fila ¿Qué es lo que cambia En estos números? Bueno yo observo Esos números Maestrana Y yo puedo ver Que recuerda Que esos números Se componen Por unidades Y decenas Que el número Que está a la derecha Son las unidades Y el número Que está a la izquierda Son las decenas Entonces yo puedo ver Que lo que cambia Maestrana Son las unidades ¿Sí? Fíjate bien Como en el 61 Por ejemplo Tengo una unidad Y luego en el 62 Tengo dos En el 63 Cambia a tres Y así va cambiando Maestrana Lo que cambia Son las unidades ¿Qué es lo que no cambia? Bueno Lo que no cambia Maestrana Es el seis O sea Las decenas ¿Sí? Las decenas Siempre En toda esa fila Sigue siendo seis 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 Entonces Las decenas Es lo que no cambia En esos números Que están en fila Maestrana ¿De cuánto en cuánto Van avanzando Los números En las filas? Bueno Pues esos números Van avanzando A ver si yo veo El 62 Y luego el 63 El 64 Pues entonces Van avanzando De uno en uno Entonces en la fila Van avanzando De uno en uno A nuestros alumnos Que nos están observando Puedes estar realizando Este tablero del 100 Que te va a permitir Reconocer y practicar Los números Del uno Al cien Así es Las tarjetas de Marisol Ahora la maestra Ahora la maestra Carmen Le pidió a Marisol Que marcara En el tablero del 100 Los números Que terminan En seis Ahora los que terminan Maestrana Y volvemos a colocar Nuestro tablero del 100 Y la maestra Y la maestra Le dijo Que marcaran Los números Que terminaran En seis Ahora los que terminan Y lo podemos Observar en pantalla Que son Seis Dieciséis Veintiséis Treinta y seis Cuarenta y seis Cincuenta y seis Sesenta y seis Setenta y seis Ochenta y seis Y noventa y seis Que se encuentran De manera Vértica En una columna Y la pregunta es ¿Se encuentran En una fila O en una columna? Bueno Esos números Maestra Ana Los que terminan En seis Se encuentran En una columna ¿Sí? Que es la que está En forma vertical ¿Qué es lo que cambia En estos números? Bueno Aquí yo los observo Muy bien maestra Y como dijimos ahorita Esos números Tenemos unidades Y decenas Y recuerda muy bien Que el número De la derecha Corresponde a las unidades Y el número De la izquierda A las decenas Los observo muy bien Uno por uno Y yo voy viendo Que lo que cambia Maestra Ana Ahora son las decenas Como al principio Pues no tenía Ninguna decena Después tengo una En el dieciséis Y luego en el veintiséis Tengo dos decenas En el treinta y seis Tengo tres decenas Entonces lo que cambia Es la decena Y en todos Tengo seis unidades En todos los números De esa columna Sigo teniendo seis unidades Lo que cambia Es la decena ¿Y qué es lo que no cambia? Lo que no cambia maestra Son las unidades ¿Sí? Sigo teniendo seis En todos esos números Tengo seis unidades ¿De cuánto en cuánto Van avanzando Los números De las columnas? Bueno Pues los números De las columnas Mira Por ejemplo Si yo me fijo En el dieciséis Y luego veo Que el que sigue Hacia abajo Es el veintiséis Pues entonces Hay diez números De diferencia Entre esos dos números Entonces Yo puedo ver Que vamos avanzando De diez En diez Maestra Ana En las columnas Perfecto ¿Qué números faltan? Las filas Van de uno En uno Y las columnas Van de diez En diez Por ejemplo Diez Más Once Más diez Es igual Es igual A veintiuno Y sesenta y uno Más diez Es igual A setenta y uno Esos dos datos Son muy importantes Que nuestros alumnos Lo tengan escrito Que las filas Van de uno En uno Y las columnas De diez En diez Así es Maestra Ana Y ahí aparece Nuestro tablero Del cien Con unas filas Que no están realizadas Así es Nos faltan Y tenemos que saber Cuáles son las que faltan Y como lo acabas de decir Si yo sé que las columnas Van de diez En diez Pues me puedo fijar Y encontrar el primer número De esa fila Que me falta ¿Sí? Porque el que está arriba Es el once Y si el que está abajo Como voy de diez en diez Pues sería el veintiuno Entonces Me falta la fila Del veintiuno a treinta Que ahí sí voy De uno en uno Maestra Ana Y en la otra Pues el del sesenta Y me fijo en el sesenta y uno Entonces El número que está uno abajo Sería el setenta y uno ¿Sí? Entonces me falta esa fila Del setenta y uno Al ochenta ¿Qué números faltan? Las filas van de uno en uno Y las columnas De diez en diez Por ejemplo Dos más uno Es igual a tres Y seis más uno Es igual a siete Así es Ahí En nuestro tablero Que aparece en pantalla Lo que ahora Hacen falta Son las columnas Que son dos Terminamos Terminamos Es uno Dos El siguiente número Sería el Tres Y colocamos nuestra columna Como va hacia abajo Van aumentando De diez en diez Observamos Siete ¿Qué sigue del siete? Sigue el ocho Maestra Y colocamos nuestra columna Del ocho al noventa y ocho Que van sumando de diez en diez Porque van hacia abajo Así es maestra Es muy importante Que nuestros alumnos sepan Cómo moverse en el tablero De cuánto en cuánto Aquí tenemos un tablero del cien Sí Y vamos a ver Cómo nos movemos Ahí están las flechitas Que hacia abajo Avanzamos diez Y hacia la derecha Sí Que estaríamos en una fila Avanzamos uno Observa muy bien La tablita De unidades Y decenas Porque vamos a ver Qué es lo que cambia Según cómo avanzamos Fíjate bien Por ejemplo Si estamos en el cincuenta y cuatro Y avanzamos Hacia abajo Maestrana Y observa también La tablita Y en casa Sí Llegamos al sesenta y cuatro Entonces Ya no tengo cinco decenas Ahora tengo seis decenas Observa ahí Cómo cambió en la tablita Ahora tengo seis Y si avanzo Hacia la derecha Sí Estoy en el sesenta y cuatro Avanzo al sesenta y cinco Ahí que cambio Bueno pues La unidad La unidad maestrana Entonces ya no tengo Cuatro Tengo cinco unidades ¿A qué número llego? Y ahí tenemos Nuestro Nuestro tablero Incompleto Empieza en el cinco Avanza Cuatro casillas Hacia abajo Y dos a la derecha Muy bien Estamos en el cinco Ahora tenemos que avanzar Cuatro Hacia abajo Una Dos Tres Cuatro Y llegamos al cuarenta y cinco Del cuarenta y cinco Tenemos que avanzar Dos a la derecha Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Cuarenta y siete ¿A qué número llegamos? Al cuarenta y siete Maestra Empieza en el dieciocho Avanza En diez Y hacia la fila Hacia la derecha Vas avanzando De uno en uno Así es Bueno y por último Tenemos este ejercicio Piensa rápido Fíjate muy bien Tienes que decirnos rápidamente Aquí tenemos una estrella verde Más otra estrella Nos da resultado veinte Una estrella menos una manzana Nos da un resultado de cinco La manzana vale cinco Entonces ¿Cuánto vale la estrella maestrana? ¿Cuánto valdrá? Que me confundió este problema A ver Piensa muy rápido Y dinos a ver si encontraste ¿Y la estrella vale? Diez Muy bien Bueno pues así terminamos nuestra clase Para segundo grado De la asignatura De matemáticas Esperemos que Te haya servido Que hayas aprendido mucho Recuerda tener ahí siempre A la mano Tu tablero del 100 Pero estoy segura Que tú ya te sabes Estos números Y si no Haz todo tipo de ejercicios Con tu tablero Para que veas Que los vas a aprender muy bien Quédate aquí en Escuela TV Es un gusto para nosotros Acompañarte Escuela TV Un programa De la Secretaría De Educación Canal 28 Y Radio Nuevo León above Werole De la Secretaría Atene Atene